¡Hola mis gatitos y gatitas! ¿Cómo están? Yo muy bien, yo soy Aksari. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy como ven estoy en Avatar World. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque hoy voy a... Bueno, estoy en el hospital porque hoy me van a revisar mi pierna a ver cómo está. Para ver si está mejor o eso. O sea, mejor si... Mejor si está más bien mi pierna. Bueno, ¡vamos para allá! ¡Hola Aksari! ¡Ven, pasa! Vamos a revisar tu pierna, ¿ok? ¡Ok! Acuéstate en la camilla. ¿Ok? Bueno, yo voy a estar guardando tu silla de ruedas acá. Bueno, a ver, gira la pierna para allá. ¿Te duele? ¡No me duele! Levanta la pierna un poquito. ¿Te duele algo? ¡No! ¡No me duele mucho! Bueno, pues Aksari, yo creo que ya estás bien perfecto. O sea, que ya te mejoró mucho la... O sea, que ya te mejoraste mucho de la pierna. Así que te podré quitar la venda. Listo. ¡Sí! Voy a poder ir a mis clases de ballet. No, Aksari. No, 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 no. No, tampoco exageres. Tienes que estar en reposo una semana más. No puedes esforzar mucho tus piernas. Recuerda, aún no están muy bien las piernas. Vas a estar en reposo siete semanas, pero, pero sin la venda. Ok. Bueno. Ahí te voy a poner algo, te voy a dar una medicina para el dolor de pierna. Ok. Ok. Aquí tienes. Ok. Ok. Bueno, ya como oyeron, mi pierna ya está mejor. Voy a estar sin la venda. Y, 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 pero tengo que estar en la silla de ruidas por, bueno, tengo que estar en reposo por siete semanas más. No puedo esforzar mucho las piernas, la verdad. Voy a tener que tomarme a menudo medicinas, o sea, pastillitas para el dolor de pierna o para, o para que la pierna se mejore más. Bueno. Si te ha gustado este video, no te olvides de darle un super mega like y suscribirte a mi canal y no te olvides de darle la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subo todos los días. ¡Ah! Espera, Xari. Tienes que, aquí te traigo las medicinas que debes de tomar. Recuerda, estas, esto cuesta cincuenta pesos. Ok. Gracias. Bueno. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!